¡Hola, chicas! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, tío? ¡Sergi y Valeria se están besando! ¿Cómo que es Sergi y Valeria se están besando? ¡Sí, que sí! ¡Que los acabo de ver! ¿Dónde los acabas de ver? ¡Ahí abajo! ¡Ahí, ahí! ¡Que Sergi y Valeria se están besando! ¡Lentralmente el novio de mi hija se está besando con mi otra hija! ¡Es que Arisa fue una super celosa! ¡Hostia! 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 ¡Vale, vamos para abajo! ¡Vamos para abajo! ¡Qué liado, qué liado! ¡No, no, no! ¡Sí, qué locura! ¡Una venganza! Pero no sé si te liarán mucho O sea que Valeria no sabe si darle un beso o no Vale, antes de que se dé un beso tenemos que decir ¡Corre, corre, corre! ¡Quiero curar, Más, se buscó! ¡Quiero curar, que lo curar! ¡Qué hagas hasta el final! ¿Qué haces, Natalia? ¡Déjalos pasar! No os voy a dejar pasar ¿Por qué no los vas a dejar pasar? Si no hay chisme, le haría pasar aquí ¡Ay, chisme! Voy a dejar pasar ¡Ay, chisme! ¡Muy grande, Natalia! ¡Pero no, déjalos pasar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Che! ¿Cómo de grave es un chisme? ¡Es como troco! ¿Cómo qué? Pues entonces, Abril, díselo tú porque yo no, 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 yo no he visto absolutamente nada Yo tampoco guardo A ver, es que aquí o vamos a por faena o no, no ¡Vad, díselo a abrir rápido! ¡Yo que tengo que ir a ver, tío! ¡No, yo no se lo voy a decir! ¡Vamos! ¿Se lo digo? Sí Es que... Es que... ¿Qué? Creo que... ¿Crees que... Sergi... Sergi... Se ha... Besado ¿Se hace qué? ¡Compadaria! 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 ¡Eso es muy troco! ¡Eso es como troco! ¡Sí, le ha puesto los cuernos a la maldita Ari! ¡Creemos esto! O sea, es que es muy locura ¡Natalia! ¡Para adentro! ¡Venos más, tío! ¡Ay, sí! 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 Relájate, Natalia, relájate, Ari! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás de buena mañana? Decorando el árbol de Navidad Pero si ya está decorado el árbol de Navidad ¿Por qué quieres decorar el árbol de Navidad si ya está decorado? Para ponerle más decoración porque es Navidad Merry Christmas again A ver, sí, sabemos que es Navidad, Ari Pero es que ya está decorado el maldito árbol En plan rollo ¿Para qué quieres decorar algo que ya está físicamente decorado? Pero a mí me gusta decorarlo más Porque es Merry Christmas Bueno, a ver ¿Cómo decirte? ¿Tú sabes que Navidad es un mes muy alegre? Sí Y pasan cosas muy bonitas ¡Súper bonitas! De hecho, lo que acaba de pasar ¡Es espectacular! Como es el chisme de Navidad Es súper empinado A ver, Natalia Por favor Deja ahí un poquito tus brotes nerviosos Y explícame lo que pasa Como decirte que ¿Qué pasa si tú ves a un chico? Besándose con otra chica Y pues son conocidos tuyos Muy conocidos tuyos De hecho Demasiado conocidos Demasiado Pues eso son conocidos Hay tres respuestas Vamos a empezar Pregunta, o sea, respuesta A Nada, soy una mujer pacífica La B Esto me encanta Los más faltantes Y por lo último es Me cabreo Los coño a todos La lío Y los echo de casa Yo haría la última obviamente Muy bien A ver, yo simplemente te quiero preguntar Ari ¿Qué es lo que pasaría si tú, no sé Vieras a Sergi Besándose con otra chica? Eh, ni Sergi ni la chica Acabarían muy bien O sea, literalmente la chica estaría, pues, en los containers de afuera Y Sergi acabaría, pues, probablemente fuera de casa ¿Quién es verdad? Vale, y si, Sergi, imagínate, eh, por un casual matemático, universitario, increíblemente, súper épico ¿Qué se me hace con Valeria? ¿Quieres saber lo de verdad? Sí, a ver qué más haría, qué más haría Simplemente, simplemente, tengo curiosidad, eh Pues que cogería a Valeria y a ella Vale, 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 tranquila, 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 tranquila O sea, la matarías al cien por cien Sí, y a Sergi creo que... Bueno, pues, Ariancita, yo, como buena madre astra que soy Vengo a decirte que... ¡Es verdad! ¡No, que va, que va, que va, que va, que va! Oye, que es verdad Ari, que te seguís estar besando con Valeria ¡Que se está besando con Valeria! ¡Es el chiste, choco! No, Natalia, no ¡Nadie va a poder con el chisme! ¡Con el chiste! ¡¿Qué?! 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 Vale, Natalia, a ver, tú eres consciente de que, de que, de que, de que Sergi y Valeria así se besan, va a ser como una bomba Escúchame, me va a dar algo ¡Me tenéis loca! ¡Vosotros cuatro, me tenéis loca! Primero unos dos que se quieren casar y no te queda un hijo Luego la otra viene y te quiere quitar el novio y te lo quita y ahora la otra está con el otro ¡Ay, por favor! Arta, ¿eso que es, Natalia, es verdad o no? Eh, sí, a ver, sí Eh, bueno, Orón, es que no lo sé Lo siento, Ariosa Es que lo siento Pero tú no estás con una ahí para picarte de Sergi A ver, bueno, es que te lo voy a tener que... A ver, es que Abril me dijo ¿Qué te dijo? Es que como estaba celosa porque una ahí y Valeria estaban juntos Pues me dijo que prefería que yo estuviera con una ahí antes que Valeria ¿Qué? O sea, ¿que Abril tencito a literalmente a besarte con una ahí? ¿Y a ponerle los cuernos a Sergi con una ahí? A ver ¡Oh, está aprendiéndola, de verdad! ¡Estoy flipando, de verdad! ¡Estoy flipando, de verdad! ¡Feliz Navidad! Entonces La cuestión es que hay que separar al Sergi y a la Valeria Eh, claro, esa es la cuestión ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Pues yo qué sé Vamos a decirle que si están juntos, Papá Noel no les trae regalos Eso siempre funciona Sí, pero en plan lo de los besos y lo de los cuernos no me lo pidió Pero me dijo que preferiblemente estuviera yo con... Vamos, que se te está yendo de las manos Y que te estás pillando del Unai No, no Ay, 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 ay Ari, tú tienes ahora mismo dos opciones ¿Ser con Sergi? Sí, con Unai Pero es que a Valeria y a Sergi no le gustan a Navidad Es que si no a Ari lo va a ver, entonces va a haber mal rollo Y si hay mal rollo, yo me estreso Vale, ya, vale Y hay mucho chisme Y hay mucho trabajo Porque el chisme en Navidad se aumenta Vale, ¿te puedes coñar? No, Tania, me estás agobiando Vale, quita esto ¿Por qué? Que te quites ¿Por qué? Hay que hacer algo, vamos a hacer algo Cálmate, respira hondo Ya sé que hay mucho chisme, pero hay que hacer algo No sé lo que tienes que hacer, Ari, pero es que la cosa es que creemos que Sergi y Valeria se están besando ahora mismo Mientras que tú estás aquí hablando conmigo Estos son los pasillos malditos, secretos justamente del maxi calendario del viento, ya los veis justamente por aquí que están justamente detrás de la puerta le voy a partir la cara, le voy a reventar chicos, estáis preparados, estáis preparados porque ahora mismo Ari la va a liar a ver, ¿dónde están? es que mira los Ari, están como abrazados están como abrazados, Ari, espérate, cálmate piénsate lo que vas a hacer, piensa en frío es tu, es tu, eh es que maldita sea, tiene una cara de asesino sobre todo, coges y le metes así ¿tú eres tonta? ¿qué haces con tu vida? mira, es que me cansé hombre ¿o qué? ¿qué? vale, vale, calma, calma ¿pero cómo que qué? ¿qué haces? ¿pero qué haces? ¿qué haces con mi novio? ¡uy! la abraza encima a mí él me da igual, a mí lo que me importa es Valeria ¿por qué te mueres a picar? no estás con él uno ahí no llores, no llores por favor, quiero escuchar los llantos de Valeria que no los tuyos, que ya los he escuchado a ver, Sergi, te he escuchado ¡toma! creo que todos escucharéis, escuchad yo más a ti pues yo creo que cada día te escucho va a llorar así que menos mal que ya me he separado de ti ¡oh! ¡chirro! tú habla, ¿no? que no te sabe de eso ya está, cálmate ya, 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 ya escúchame, Aria, escucharme eh, Sergi, Aria, escucharme creo que deberíais de ir vosotros a hablar a solas tranquilamente, ¿vale? por sí, yo con él no voy a hablar escucharme e intentar arreglar vuestros problemas que no voy a hablar eso que se ha ido con un aire ¡venga, hombre, que así vais a casar! que no me ha superado aún, ¿o qué? vale, escúchame, Sergi, ves hablar tranquilamente con Aria y Aria, tú también cálmate a veces hay que simplemente hablar pues no, hablar, no, hablamos con pulletazos a ver si te... ¡eso, eso! ¡adelante! ¡cálmate, Sergi, Aria! ¡adelante! 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 ¡cálmate una maldita vez! pues Natalia, llévate a Valeria, llévate a Valeria por favor, llévate a Valeria coja a Valeria vale, Sergio, que te calmas, ¿eh? te calmas aquí y te vas a... y te vas a... para, para y te vas a hablar con Aria aquí tranquilo, ¿vale? lo siento si interrumpo el vídeo, chicos pero acabamos de subir como absolutamente todos los sábados a las 3.40 un nuevo vídeo al canal secundario sobre preguntas y respuestas que vosotros nos habéis dejado tendremos un hijo ¿quién me traicionaría? ¿a quién echaríamos a la Maximo Squad? ¿quién tiene más dinero? pues si queréis saber absolutamente todo después de ver este pedazo de vídeo hasta el final en la primera línea de la descripción tenéis justamente el vídeo ¡es muy salseante! ¡que siga el vídeo! ¿sí? vale, ¿y nosotros? nos vamos nos vamos, mira, me están llamando me están llamando la maldita policía mira, me está llamando Nacar Nacar, escúchame están aquí la Ari y el Sergi que el Sergi se acaba que creemos que se acaba de besar con Valeria mira, te voy a dejarlos aquí sin cuernudo ¡que te toques! ¡que te toques! ¡que te toques! ya está, chicos, ya está escúchame Nacar, se está liando toma, intentar arreglar las cosas aquí pacíficamente nosotros también lo vamos ¿pero qué pasa? a ver, pues que el pringod es una rata una rata perdona no, mira, soy mira, ahora mismo te voy a decir lo que soy soy como un reno porque me has puesto unos cuernos más grandes que yo que sé ¿pero qué dices? venga, tira para afuera venga, tira para afuera tira para afuera tira para afuera, maldita ser, tío es que jolín, macho escúchame, Valeria ¿te has besado con Sergi? ¿sí o no? ¿confiesa? ¿confiesa? ¿cómo que ah? ah, no, eh, que ibas abrazados, eh ibas abrazaditos yo no voy a decir nada ¿no vas a decir nada? es que Valeria, da igual si nosotros vamos a descubrirlo dilo, ¿te has besado con Sergi o no? no puedo decir nada háblale a Nacar, ¿no? que está en llamada ya llevamos como dos minutos de llamada ¿pero qué pasa en esa casa últimamente? que si Cuernos, que si Unai, que si Valeria ¿pero qué pasa? eh, bueno pues que aquí la gente por lo que ve no no se enteran de nada Valeria, igualmente lo vamos a descubrir tío, dilo ya yo que sé, chicos esto es un poco complicado está justamente Ari y Sergi ahí discutiéndose arriba Natalia está intentando de sacar la información a Valeria pero es que yo que sé, tío, es que es todo tan maldita mente complicado, tío es que, ah, maldita Ariel es que la ha liado otra vez hubiera preferido que te fueras con Abril que con esta bueno, con Abril no me voy a ir eh, que por mí arreglaría las cosas pero por, por ti yo veo yo me lo arreglaría pero tú no veo ni un mínimo esfuerzo para que te pongas así para que te pongas así ah, claro, pues no arregles nada yo no arreglaría nada tampoco porque primero pero te estoy diciendo te estoy diciendo que lo quiero arreglar que te estoy diciendo que lo quiero arreglar a ver, sí o no, te has besado con el sí o no que me dejéis en paz no, lo vas a decir tío, Valeria, tío oye Valeria, tío ya, tío dilo ya, me cago a la maldita leche que me dejéis que no vale, Valeria, quédate aquí, eh no te vayas muy lejos Valeria, aquí, aquí, Valeria pero, ¿sabes qué? porque te vaya a pasear al monte vamos a hablar nosotros con el ser que te vaya a vicar la cabra que te vaya a vicar la cabra que te vaya a vicar la cabra yo no quiero saber absolutamente nada más de esto yo lo único que os digo es que os quedéis hasta el final del vídeo que os suscribáis, ¿verdad? porque estoy súper, ¡ultra! porque es navidad yo prefiero desaparecer y punto, pelota tío yo es que no quiero ni ver esta maldita historia mira, escúchame, por lo que veo no arreglo las cosas contigo así que vamos a hacerlo más fácil voy con Valeria, ¿vale? como me diga y como me confirme que os habéis dado un beso te lo juro que la has cagado la Valeria esta me tiene cansada, ¿eh? me tiene muy cansada o sea, ella viene nueva y ya empieza Valeria, hombre a ver, escúchame, ¿me puedes decir ya si te has besado con Sergi o no? ¿qué te importa a Sergi ahora tanto? ¿qué vas y te besas con una y encima me los robas? ¿tanto te los tienes de mí? sí, claro, como soy la nueva pues te metes conmigo, ¿no? sí ¡Dios, te la pone hermosa la que se está lidiando con los niños, ¿eh? ¡Dios, ya! ¡Cada día esto amas! sí, ¿verdad, chicos? o sea, qué auténtica locura la que se está lidiando con los niños pero es que yo quiero saber ¿se han besado o no se han besado, malditas, eh? yo creo que sí a ver, yo espero personalmente que no pero todo puede pasar pero bueno, toca un poquito de felicidad así que vamos a por el día nueve y encima es el papel de papá no es de ho, 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 ho aquí hay un super bebé eh, no creo que el super bebé es que esto pesa que flipáis vamos a abrirlo falta si te olvides de decir una cosita es verdad, chicos bueno, cálmate, ya está tranquilízate no, 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 no eh, ¿qué te pasa? que me he enterado que te has besado con la Valeria, eh pues sí, tú te has besado con Ari ya lo sé, pringao que tú también eres un pringao que yo me he besado con la Valeria bueno, pero es que haríamos... pringao, llorón, bebé llorón eres un bebé llorón, ¿sabes? sí, sí, pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? que me he besado con la que te habías casado y con la que habéis tenido hola eso es verdad, eh es más tocho que se haya besado el con ella poned un yo en los comentarios si vais a estar el día 31 a las 10 y media a las máximas campanadas sí, yo voy a estar y yo también y muchísimos más invitados especiales literalmente vais a flipar con la que tenemos preparada por y para vosotros es el mejor directo del año así que os esperamos a vosotros y a toda vuestra familia para pasar del 2023 al 2024 junto a nosotros os convencer a vuestros padres porque de verdad será muy divertido al igual que el año pasado eh, y si te olvido de otra cosa gracias, menos mal que te tengo a ti les que no se olvides que ayer salieron las máximo tazas dios mio del amor hermosito un colacado, un squeak, una coca oye, 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 oye yo también quiero una taza de harta duela porque son muy chulas a mi me gusta también la de harta pizza o la de harta viva la de harta duela el máximo, fijaros que tienen incluso dos lobos están chulísimas y esto sí o sí lo tenéis que pedir para navidad efectivamente y al igual que absolutamente toda la de la máximo en el video de la chica de ser harta guapu tenéis un montonazo de cosas tenéis un montonazo de cosas de las supermeras, de harta pizza, harta yari, harta boni o sea, de verdad son guapísimas tenéis la de la máximo squad y también tenéis la de harta ruana también tenéis las camisetas firmadas por mí o sea, literalmente he firmado las camisetas por y para vosotros así que tenéis muchísimas, pero que muchísimas, muchísimas cosas que pedirle a papá Noel, reyes magos, a vuestros padres aprovecharlo porque de verdad, como se agoten ya nos vamos a poner más y ahora sí que sí abramos el nuevo regalo a ver, pues he pensado hacer una reunión para aclarar quién le gusta a quién y así nos quedamos todos pues ya sabiendo la verdad y ya está obviamente reunión solo de los niños no pueden haber los mayores no entiendo por qué no pueden haber mayores qué pasa que te has cagado no, no me he cagado pero es que es una cosa que aquí no tiene nada que ver los mayores bueno, venga, por una vez te voy a dar la razón porque mucho mejor si no hay adultos así no nos pueden separar ¡Dios mío! ¡Hola, hola! pesa un montón, un montón, un montón, ¿eh? si quieres tres ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Qué chulo! ¡Haya! 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 que el papá Noel nos ha puesto cosas ahí dentro ¡Dios! ¡Haya! ¡Qué auténtica locura! ¡Mirad qué locura! ¡Es un maldito buzón, chicos! ¡Qué tan buen pésimo! o sea aquí tenemos que meter justamente las cartas para Santa Claus y directamente las enviará express es decir, súper rápido al Polo Norte para que los elfos lo recojan, ¿eh? sí para mí esto no me lo quita nadie ¡Haya! 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 como hay una reunión vais a coger los dos y os vais a ir para ahí ¡Venga! ¡Venga! ¡Y sin pelearos! ¡Venga! ¡Sin pelearos! ¡Venga! ¡Uno por aquí! ¡Venga! ¡Tira! ¡Venga! ¡Me quiero atacar correr! ¡Tira! ¡Venga! ¡Me metéis contentos! ¡Venga! ¡Tienes que accesar algo tú también! ¡Te disparo en la cabeza! ¡Venga! ¡De verdad! ¡Es que es imposible estar con ellos de un minuto tranquilo! Ahora sí que sí se va a liar así que vamos hasta el final del vídeo si queréis ver lo que pasa y por favor suscribiros al canal porque es que vamos a superar a Neymar o sea WTF vamos a superar a Neymar suscribiros todo al mundo y vamos a reventar el botón de likes y de comentarios y ahora sí que sí vamos con la reunión Vamos a ver yo ya empiezo a estar un poquito cansado de vuestro jueguecito de ay no me gusta este me gusta el otro así que vamos a jugar ¿A quién le gusta a quién? Y empecemos con la ronda de Troca ¡Con la ronda 1! Primera pregunta ¿A quién le gusta a Una? A mí ¡A mí! ¡Hola! Mira, has visto ¿no? A todas las chicas le gusta Sí, sí, ya verás yo Segunda pregunta ¿A quién le gusta a Sergi? ¡Vaya! ¡Se ha fringado! ¡Me gusta! Bueno, dos, tres Bueno, es que la Abril no y yo son todas tú solo dos ¡Seguimos! ¡Pregunta número 3! ¿A quién le gusta? ¡Valeria! Bueno... Estás cotizada, eh ¡Siguiente pregunta! ¿A quién le gusta? ¡Abril! ¡Abril! Bueno, seguimos con otra pregunta Bueno, seguimos con otra pregunta ¿A quién le gusta? ¡Ari! ¡A mí! ¡Es mía! 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 Creo que... Nadie ha montado un pollo por ti Bueno, yo es que la verdad estoy cansada de este juego ¡Vámonos! ¡Vamos a ver! ¡Pero, pero! ¡No queréis a Ari! ¡No queréis a Ari! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué malestro peor juego! ¡Aquí no me toman en serio! Bueno, pues ya me voy con una, eh Bueno... Pues sí me voy con Arta ¡Arta! Tío, encima siempre tengo que ser yo la que me quede sola No me puedo quedar con nadie Al menos sin mi con Natalia No sé, a ver Ya entiendo que los chicos Pues no me quieren nadie O no me quiere tampoco Ari Que pensaba que Ari también No sé si iba a ir conmigo o algo también Pero veo que tampoco... Ni Natalia ni nadie Pues... No sé ¿Qué haces ahí, Arta? No, que estoy grabando a Sergi y Valeria Es que han venido súper rayos Y están demasiado, demasiado cerca, tío Están demasiado cerca, tío Mucho que dice Ari Pero como Ari ve a Sergi besándose con Valeria Es que, es que, es que, es que Es que, es que Es que lo va a matar Se acaban de besar, sí, sí Se acaban de besar, sí, sí Se acaban de besar Ahora sí que sí se han besado No, pues la verdad que no pensaba que yo iba a ser tan mala O sea, es que Yo no, no he hecho nada O sea, yo solo quiero lo mejor para la Máximo Y parece que cada, cada vez que intento hacer cosas buenas Pues, se empeora Y yo, pues, no sé, yo quería estar con todos felices Pero parece que no, no se puede Bueno, pues parece que nadie me quiere Máximo Squad Acabado de hacer el vídeo justamente por aquí Suscribiros al canal Dadle un pedazo de like Y si llegamos a 50.000 likes en este vídeo Mañana se los vamos a enseñar a Ari Yo soy Arte y como siempre digo Vive al máximo